¿Cómo dice usted lo que vio? No, yo lo que vi es que el joven de Rayado, él ya salió en el auto. No el que dicen que lo chocó. Él dice que se cambió y no tiene documento, pero él se arrancó en el auto, él dobló para el otro lado. O sea, cambiaron de chofer en el momento y nadie se dio cuenta, no sé, pero yo lo vi de esa manera. ¿Usted dice que al parecer deberían haber hecho un cambio? Yo creo que sí, pero el joven ya en el auto. ¿No el que dice que se venía? No, el otro fue el Kia. Yo estoy seguro de eso porque yo lo vivo. Estaba arriba el auto y en un momento nunca se bajó. No, no lo vivo. Yo lo único que vi es cuando salí para allá. Lo que vi es que ya el joven salió en el auto arrancando y dobló ahí para abajo y nada más. Ya apareció otro que era manejado. Pero yo qué raro porque él no es. Estoy seguro de eso.